El día de hoy se dio a conocer la segunda fase de acceso a Internet Wi-Fi en cinco zonas que enmarcan la capital metropolitana, contribuyendo con esto a la conectividad social que actualmente mueve al mundo entero. El diputado Manuel Granado Escobar Rubias señaló la importancia de este avance. Para nosotros desde la Asamblea Legislativa es un tema muy importante el acortar las distancias, acortar la brecha entre la tecnología y el propio dinamismo de la sociedad capitalina. En el momento en que este tipo de esfuerzos encaminados a socializar las redes sociales, digitales, el tema que tiene que ver con la utilización de esta posibilidad tecnológica para que todos tengamos accesibilidad, es importante porque avanzamos en un desarrollo de una ciudad digital, avanzamos hacia la modernidad, pero sobre todo hacemos realidad la capital social a través de la tecnología. No sólo en temas de desarrollo económico, no sólo en temas de desarrollo social, sino también ahora con temas digitales, que esto nos pone a la vanguardia una vez más como ciudad. Aquí ya se ha dicho que con este esfuerzo que es importante entre los sectores privados y públicos, cómo generamos poner a la vanguardia a la capital del país, cómo generamos que la sociedad tenga esta posibilidad, que nadie esté limitado para generar mejores condiciones de vida y sobre todo mejores condiciones para un futuro que hoy enfrenta sin duda la sociedad con las redes tecnológicas. Colocar a México a la vanguardia es una de las prioridades de gobierno, así lo aseguró el líder capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa. Hoy estamos anunciando cinco nuevos sitios de conexión gratuita para todas, para todos, que en conjunto van a ofrecer una conexión simultánea para poco más de 9.300 personas. Eso quiere decir que habrá una conexión muy robusta, por ejemplo en Garibaldi, en este momento hasta para más de mil personas. En Bosque de Aragón para mil quinientas personas. En Bosque de Chapultepec tenemos cinco mil y vamos a trabajar Bosque de Tlalpan, que en Bosque de Tlalpan y Viveros estamos más o menos hablando de novecientas personas. ¿Qué sigue o qué vamos a hacer? Ya trabajamos acá, la delegación Cuauhtémoc, ya hicimos ahora esta intervención que va hacia una parte del sur de la ciudad y ahora la tarea que he dado, que he instruido para la siguiente fase, está muy clara, que va a ser hacia Iztapalapa. Vamos a ir ahora hacia Iztapalapa, hacia la zona oriente, también con otros cinco sitios de cobertura, Wi-Fi de cobertura masiva, con este nivel de calidad. Porque en la fase anterior, cuando advertimos nosotros que había una gran demanda, estamos hablando de millones, como lo señaló el director general de Telmex, de millones de personas conectadas, lo que tuvimos que hacer fue replantear, tuvimos que colocar, o se tuvieron que colocar, diecisiete antenas más para que el servicio fuera de óptima calidad. Así lo vamos a seguir haciendo. Hoy anuncio, pues, además de estas cinco nuevas zonas Wi-Fi de acceso gratuito en la Ciudad de México, para una cobertura de la magnitud que acabamos de comentar, que empezamos a trabajar para que Iztapalapa cuente con cinco zonas también Wi-Fi de acceso gratuito para otros millones de personas. Con imágenes de Iván Reyes, informó Melody Martínez para De Frente, y con la verdad.